¡Llegaron hasta la vivienda del asesino y destrozaron todas las lunas del inmueble lanzando piedras! Tras esto, intentaron abrir una de las puertas metálicas a patadas y pintaron con spray el frontis de la casa. Así reaccionó un grupo de familiares y amigos de Mari Carcausto, la mujer que se convirtió lamentablemente en la primera víctima de feminicidio del 2020 en Juliaca. Ha pedido auxilio, testigos son los vecinos, no ha sido una muerte instantánea, esta ha tenido un tiempo. Por eso lo único, señora ministra de la mujer, queremos que haga cumplir la ley de la mujer. Los deudos, quienes acudieron con el féretro hasta el frontis de la vivienda del feminicida, exigieron cadena perpetua. Cadena perpetua para que aprendan a aquellas personas que asesinan a las mujeres sin compasión, para todos. Pese al pedido de la familia, el segundo juzgado de investigación preparatoria de Juliaca, a cargo del juez Johnny Pedro Quispe Vilca, ordenó nueve meses de prisión preventiva en contra de Darwin Mezco. Imponer la medida coercitiva de prisión preventiva en contra del investigado, José I. Darwin Mezco Mamani, mandato de prisión preventiva que impongo por plazo de nueve meses. Como se recuerda, el joven de 25 años fue detenido por la policía cuando trasladaba el cadáver de la víctima en la parte trasera de su mototaxi. ¡Gracias! ¡Gracias!